Una feliz Navidad, a todos ofrece amor. Yo quiero agradecer al grupo Tradiciones por otro año más que viene aquí en esta iglesia, ayudarnos a acercarnos a la Navidad. Quien canta dos veces reza, a ver si un día cantaremos todos como canta Grupo Tradiciones. Les damos un fuerte aplauso, invitamos a que pasen y que disfruten y den concierto. Bueno, no sé si me oís, es que no van los micros. No, no, ninguno. Que van, pero no se han hecho. Que se ha comprado. Os voy a hacer una pequeña reseña de presentación del grupo. Este grupo se creó en el año 1991 con la fe de dar a conocer a la gente un poco más mayor las cuotas imprescindibles para todos los aragoneses. Al mismo tiempo que empezaban con el tanto, dieron la necesidad de recuperar la indumentaria tradicional aragonesa, como la que llevaban nuestras abuelas. Y aquí se recupera una gran joya como es el traje del Sol Montano. Para ello fue María Jesús San Pietro la que instaló un taller en nuestra localidad. ¿Me veis por el fondo? Por otro lado, también recuperaron varios actos populares, entre los que podemos destacar, como uno de los más que nos gusta más aquí en Barbastro que en la Fiesta de los Crestillos, así como la recuperación de los paizeros del Sol Montano. Podemos encontrar a este grupo en diversas actividades relacionadas con nuestro folclore durante todo el año aquí en Barbastro, como la Fiesta de la Candelera, repartiendo la albahaca tradicional en nuestro pasacalles de fiestas, o el día de San Jorge y del Pilar cantando la misa aragonesa en la Santa Iglesia Catedral de Barbastro. Aunque, como todos los que ya nos conocen y saben que lo más representativo al cabo del año, son estos conciertos de villantivos populares que realizan en estas fechas. El profesor del grupo quiere hacer una reseña antes de comenzar respecto al trabajo realizado por todos los miembros del grupo durante este año de enseñanza junto a él. Han trabajado mucho y siempre con muy buena disposición a todo lo que el profesor ha dicho, tanto a la hora de aprender cosas nuevas como de mejorar las que ya tenían hasta la fecha. Quiere darle las gracias por su paciencia, por su trabajo y constancia durante todo el año de ensayos y, en especial, para este concierto del concurso. Y, por supuesto, les quiere transmitir toda la tranquilidad necesaria en el día de hoy para que el concierto les salga como se merecen, que va a salir muy bien. Presentan ante ustedes un repertorio de lo más variado de pueblos de toda España, pero, en especial, de Aragón. Su profesor, José Luis López, irá comentando algún villancico como dónde fue recogido o dónde lo pudo recuperar el grupo de tradiciones. Pero, como todos ustedes tienen el programa en sus manos, les será muchísimo más fácil seguir este concierto navideño. Recibimos, en primer lugar, a la rondalla que acompaña en este concierto al grupo Tradiciones, la cual siempre está dispuesta para los actos que programan durante el año, acompañándoles en sus actos. La rondalla está dirigida por Carlos Ferrer, que, además, es guitarra y bandura y guitarra. Juan Luis Sánchez, para la guitarra. Carlos Jurado, en guitarra. Mariló Blanao, en guitarra. José Luis Ardanuy, en el AU. Javier Martí Baturria. Daniel Olivera Baturria y Camus. Gema Dabias, violínico. Iba a pedir un aplauso para todos ellos, pero ya nos lo habéis dado, o sea que... Ahora sí. Ahora ya tenemos preparada la rondalla. Todos tenemos muchas ganas de escuchar villantipos. El grupo también tiene ganas de deleitarlos con sus botes. Así que recibamos al grupo Tradiciones, bajo la dirección de José Luis López, de Cinebrilla para este concierto. Un aplauso. Aplausos. 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 Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José y a la Virgen María. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Dejar el nacimiento de Mesías, en el camino dar la enhorabuena a San José. Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra rompen mar Así los ángeles cantan Que me llenen en el portal Gloria y estés en el sí Gloria a Dios Gloria a Dios Se unió la profecía Y entre nosotros está En los brazos de María Como un húmite mortal Gloria y estés en el sí En los brazos de la tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Seguimos con En Belén aparece una estrella, un villancico que desciende desde Navarra por su compositor Joaquín Madurga. Fue sacerdote y compositor conocido principalmente por la jota que cada 7 de julio se canta en pamplona que dice quizás a Fermín llorar. Muchos de ustedes la conocerán o la habrán oído alguna vez. Así que vamos con este feliz nació. Gracias. 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 de la pared de una estrella, de tu mente con mucho esplendor, que ilumina y dirige las ruedas, de las palmas, la sal y mentón. ¡Feliz campeón! 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 Tú puedes ver, tu espíritu está, adéntate en el este lugar. Tú puedes ver, tu espíritu está, adéntate en el este lugar. Tú puedes ver, tu espíritu está, adéntate en el este lugar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya han visto maravilloso y muy alegre este villancico de Alegre, como tiene que ser! Seguimos y nos vamos hasta el villancico de Teruel. Su compositor José Justiza, ahora director del grupo Porqué Lórico de los Mañicos y con el paso del tiempo y la difusión popular, pues lógicamente se ha convertido en un villancico aragonés de las máximas referencias que tenemos. Es uno, pues como he dicho, de los más representativos de nuestra región. En este villancico y en el siguiente vamos a contar también con la presencia de algunas alumnas de la Escuela de Folclore que tengo el honor de presidir, así que vamos a darles un aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos. En este caso sí que es de comunicarles que ahí en el programa que tienen ustedes a mano sería el turno de Siancito de Lecerá, pero por diversos motivos en este momento vamos a saltarlo, ¿vale? Vamos al siguiente, vamos a caminando ligero. Entramos en un apartado de nuestro concierto en el que nos gusta siempre hacer alusión a varias autonomías de nuestra región, perdón, de nuestra España. Así que vamos a empezar primero con un villancico popular de Cataluña. Es uno de los cuales forma parte importante dentro del cancionario infantil y destaca especialmente por su belleza, alegría y valor tradicional. Vamos con este caminando ligero. ¡Gracias! 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 Aunque soy pobre le llevo Un grandísimo me dio Para que le haga su madre Un buen hijo de pastón Caminando, camina ligero No te pases, no te caminas Que te espera José y María Por el niño que te gustar Guarda rico a que le empezó Yo le llevo en el cordón Madriñito que ha nacido Que le llevo en mi corazón Caminando, camina ligero No te pases, no te caminas Que te espera José y María Por el niño que te gustar Que te espera José y María Por el niño que te gustar No te pases, no te pases, no te pases No te pases Aplausos Muchísimas gracias. Seguimos. Nos vamos ahora hasta las Canarias. Las palmeras es un pillancico muy alegre, con la parte del estribillo que lo hace muy especial por todas las ceremonias que alberga. Así que es un pillancico muy alegre, ya se lo anticipo, es uno personalmente de los que más me gustan, así que disfrutemos de las palmeras. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Las palmeras de mi tierra se inclinaron a besar al finito de los cielos que han abierto en un portal. Recogido Castilla de la Mancha, muy bonito y melodioso, que en este caso se dedica a la Nazarena. Es un villancigo que ya hemos interpretado muchos años. Recordarán, con la voz solista de Gemma Davies este año, se lo presentamos de otra manera. Perdón, nos reinventamos un poco y queremos mostrárselo, en este caso, cantado a tres voces. Vamos con este villancigo que nos dice la Nazarena y deseo que les guste mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya les adelantaban, no somos un coro rociero, pero lo defendemos bien a gusto, como les he dicho, ya lo cantamos, eso sí, con muchísima ilusión. Seguimos, ya casi estamos llegando al final de nuestro concierto. Nos vamos hasta Sinués, el Valle de Aisa, que está formado por las poblaciones de Aisa, Sinués y Esposa. De aquí nos llega este preciso villancico, que es popular aragonés. Es un villancico muy variado, tiene varios cambios de ritmo durante él, que lo hacen muy especial. Personalmente, para mí, uno de los mejores de los que he aprendido desde siempre. Vamos con este villancico de Sinués. ¡Gracias! 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 Están cambiando, presentes de todas partes del mundo al niño han traído ya. Un rey que sin pie no hay vida le trae, que contento se muestra. Patria, corta, el bebé, el sé que vivir, caminaba con los ritmos, que daba para hacer que el niño Jesús sobre el hombre a un corte hijo. La mula de puente al encanto de estar, los magos de Oriente pronto llegarán. Muchísimas gracias. A continuación vamos a ir con un villancico que siempre incluimos en nuestro repertorio. Nos gusta porque el público normalmente participa muchísimo con nosotros y para nosotros es un orgullo cantar junto a ustedes para desearnos mutuamente entre todos Feliz Navidad. Así que vamos con un villancico que empiece a sonar las primeras notas. Todos ustedes sabrán de qué estoy hablando, así que todo el mundo se quite la vergüenza y ahí los quiero ir a cantar junto a nosotros. Gracias. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para su casa voy a poner un petardo para su lara que venga a pedirle a mi gran flor. Pues si voy a dar a todo el petardo que se vuelva, pero si me voy a tener que pedirle por la puerta. ¡Ale, bonitino! ¡Ale, duro, ale! ¡Ale, man, de prisa que vivamos, ale! ¡Ale, bonitino! ¡Vamos a ver! ¡Que mañana el fina ya volví! ¡Ale! ¡Ale! Póntate, venen, se dirige un vaso frío, va cantando esta canción, con la letra de tranquilo, cantito en ilusión, se importa que se hable, para enseñar a los hombres la verdad de su vida. ¡Vale, bolivito! ¡Vale, bruto! ¡Vale! ¡Va a cantar, que píjate! ¡Venamos! ¡Vale! ¡Vale, bolivito! ¡Vamos a beber! ¡Vengan ya las fiestas y a los dos! ¡A! ¡Ven! En el cielo hay una estrella, que a los reyes vamos guía, ¡Vengan ya venen para ver, hay un chico de bahía! ¡Vamos, pasamos con la casa! ¡A! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, píjate! ¡Vengan ya las fiestas y a los dos! ¡Vale, bolivito! ¡Vale! ¡Vamos a ver, que mañana queda la noche! ¡Ya, sí! Muy maravillosamente, así que muchísimas gracias. Ahora sí me toca despedirme de todos ustedes. Va a ser con un villancico popular aragones donde los haya. La máxima referencia de villancico aragones que tenemos hasta el momento se compone de dos jotas con escribido alegre y vistoso, que hacen de él uno de los villancicos más difundidos y cantados en toda nuestra región. Con él, el grupo de tradiciones se despide de todos ustedes. Les agradecemos que hayan estado junto a nosotros un año más aquí con nuestro concierto, que siguen ustedes siempre apoyándonos y muy volcados con nosotros. Así que solo darles las gracias, desearles una muy feliz Navidad, que la pasen en familia, que es como más se disfruta y que sobre todo que nunca olviden al grupo de tradiciones, porque el grupo de tradiciones lleva barbastro por estandarte por todos los sitios donde actúa. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Nos vamos con este Joticas al Niño. Joticas al Niño. , , , , , , , , ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!